hola amigos esta vez un nuevo vídeo esta vez los cuidados del pez chalceus macrolepidotus tetra gigante de cola roja recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción clasificación chalacidad en nombre común tetra gigante de cola roja distribución se encuentra en todo el norte de américa del sur en colombia venezuela guyana surinam guayana francesa y perú hábitat se ve con mayor frecuencia habitando las capas superficiales de ríos altamente oxigenados longitud estándar máxima 10 25 centímetros tamaño del acuario 48 x 18 x 18 120 centímetros x 45 centímetros x 45 centímetros 240 litros debe ser el tanque más pequeño considerado es capaz de dar un giro real de velocidad y puede lesionarse con bastante facilidad en tanques pequeños mantenimiento requiere mucho espacio para nadar por lo que la decoración no es realmente crítica aunque un sustrato arenoso con algunas ramas de haya y plantas flotantes parece muy efectivo e imita muchos de sus biótopos naturales la cubierta flotante también ayudará a reducir los episodios de nerviosismo a los que es propenso también se aprecia cierto movimiento de agua asegúrate de que la tapa del tanque esté muy bien ajustada ya que es un suéter de renombre condiciones del agua temperatura 73 mil 182 f 23 28 grados ph 60 hay 7 minutos 5 segundos dureza 5 milésimo décimo octavo h dieta se alimenta principalmente de insectos y crustáceos acuáticos en la naturaleza si bien generalmente se aceptan alimentos secos una buena proporción de la dieta debe contener alimentos carnosos como gambas mejillones lombrices de sangre lombrices de tierra picadas etcétera comportamiento y compatibilidad lo hace mejor cuando se mantiene como un solo especie no en un grupo con más de seis peces en grupos más pequeños los peces tienden a deshacerse entre sí aparte de esto es una buena adición a muchas comunidades más grandes los compañeros de tanque pueden incluir carácidos de tamaño similar como leporibus metinis milosoma y brincon sp lo de cádidos grandes pymelodíidos y cíclidos como geopagus o satan o perca sp trate de evitar otras especies que habitan en la superficie a menos que el tanque sea enorme ya que cuando está maduro puede ser algo territorial se comerán peces mucho más pequeños dimorfismo sexual desconocido reproducción ha sido conseguido los detalles son muy escasos y lo único que se sabe es que se requiere un acuario muy grande y hasta 2000 huevos se encuentran esparcidos entre la vegetación las crías son aparentemente bastante grandes y pueden ser alimentadas con nauplios de camarones en salmuera tan pronto como se haya absorbido el saco vitelino notas esta especie puede verse bastante impresionante cuando se cuida adecuadamente a veces puede ser un poco delicado cuando se importa inicialmente ya que tiene escamas muy grandes que tienden a caerse durante el transporte una vez aclimatado suele resultar bastante resistente hay informes de especímenes de acuarios que sobreviven durante más de 15 años en condiciones de buen mantenimiento esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios recuerda que contamos con un grupo de facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más adiós y y y y y